Como todos ustedes saben Chile mandó un rescate humanitario a Israel para rescatar a todos esos chilenos que se encuentran en Israel Hasta el momento se han rescatado 209 chilenos No descartan que pueda haber un cuarto y un quinto Vamos a ver una nota en la cual dan estos detalles Y después vamos a ver por qué los aviones no pueden llevar mucha gente Lleva un promedio de 90, 80 pasajeros más o menos ¿Por qué no puede llevar más de eso? La verdad fueron muy efectivos los altos mandos de Chile Porque mandaron ayuda enseguida, o sea no esperaron días En el caso de Uruguay creo que hoy recién despegaba el primer avión humanitario hacia Israel Chile desde el primer momento envió el avión Lo mismo hizo México Brasil tiene 6 aviones en tiempo real rescatando a los ciudadanos brasileros que se encuentran en ese lugar Acá es donde se nota el profesionalismo que tiene cada país Chile es uno de esos que desde el primer momento alistó todo y salió al rescate de sus compatriotas Efectivamente 3 vuelos decía nuestra compañera Nicole Muñoz 209 Con nacionales esto por la información que en torno a las 10 y media de la mañana Proporcionó el Ministerio de Relaciones Exteriores Un poquitito del detalle 80 pasajeros que realizaron este primer tránsito Del que hablábamos ayer y veíamos en la nota de Nilce Silva Vuelo que ya aterrizó en Atenas El segundo de 51 pasajeros que también estaría en el país ya mencionado Y este tercer vuelo que de 78 pasajeros más bien digo El que ya despegó rumbo a España y cerca de las 8 de esta mañana Estaría haciendo o habría hecho una escala técnica en Madrid Esto para la carga de combustible Operación que recordemos como conversábamos ayer Hasta ahora se compone por 3 vuelos No obstante el presidente de la república Gabriel Boric Ha planteado que se van a realizar todos los vuelos que sean necesarios Pero recordemos Me parece bien No son solamente aspectos de voluntad los que están acá en juego Tenemos la situación en el mismo territorio allá en Israel Ya que de acuerdo, si mal no recuerdo Viendo el Tular en el Mercurio hoy día Que se realizó esta operación humanitaria Pero en el contexto donde se podía ver en operación Porque dicen que uno de los objetivos a destruir Es el aeropuerto de Tel Aviv Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de ir por un rescate humanitario El sistema de misiles En este instante no recuerdo el nombre del sistema de misiles Pero el sistema de misiles que tiene Israel De un más bien dicho de defensa En contra de cualquier tipo de ataque Que había estado en operación Exactamente Bien, muchas gracias Mónica El domo de hierro Que en el aterrizaje de la misión chilena De la Fuerza Aérea Habría operado en el contexto para que estos aviones Pudieran aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion En Tel Aviv, en Israel Para poder realizar el retiro de estas personas Entonces son distintos vuelos Que ya se han realizado Les comentábamos recién de tres Que no se descarta que de momento Estos eventualmente se multipliquen O que haya más vuelos realizados En el contexto de las necesidades De nuestros connacionales allá en Medio Oriente Se había dicho de que no había vuelos comerciales Pero según la información que dieron Es que sí están habiendo vuelos comerciales Ese es un detalle que no está aclarado Pero sí se dice que andan vuelos comerciales en la vuelta Ya han salido dos vuelos Desde Tel Aviv hacia Atenas Y hay ahora en curso un tercer vuelo Que va a Madrid Y en el cual hay 76 pasajeros Según entiendo Entonces esta operación Obviamente está siguiendo Nosotros tenemos un compromiso En el sentido de sacar a las personas De la zona de conflicto El gobierno está preocupado de este tema Nos interesa que las y los chilenos Que se encuentran en esa zona Puedan ser trasladados a lugares seguros Va a permanecer en la zona Precisamente para hacer frente A nuevas eventualidades que puedan ocurrir Pueden haber más vuelos En la medida en que sea necesario Es una situación extremadamente dinámica Incluso ha ocurrido que algunas personas Que se inscribieron en los vuelos Salieron por sus propios medios Básicamente porque hay algunos vuelos comerciales Que están operando en la zona Justamente lo que le estaba comentando Hace un momento No lo había visto que él lo había dicho En el caso de un conflicto Escuchábamos al ministro Alberto Van Clavren Que decía que algunas personas Que estaban inscritas en estos vuelos humanitarios Eventualmente no se habrían subido A estos recordemos que tienen una capacidad En términos de pasajeros de entre 80 y 90 Y los números que hablábamos Eran relativamente menores En el sentido de que probablemente Algunos que ya estaban inscritos Probablemente pudieron hacer uso Del traslado a través de algún vuelo comercial Que se habría habilitado en el contexto De la absolutamente dinámica Líquida y delicada situación Que se vive allí en Medio Oriente Y también él no descartaba más vuelos Situaciones que la llevamos describiendo Desde ayer con los dichos Del presidente de la república La ministra vocera de gobierno Y también el titular de relaciones exteriores Esto fue hace un rato Hace bastante rato En realidad 10.45 de la mañana De que ya el tercer vuelo Había despegado con 78 chilenos Con rumbo a Madrid España Que ya estaban en tránsito A esta zona segura Y de lo que les relatábamos recién De que se hizo esta escala técnica En términos para recargar combustible Vamos a ver por qué No pueden llevar muchos pasajeros Los aviones de la FACH ¿Por qué es una cantidad de personas La que se puede sacar? ¿Por qué no son más? Si quiere ahí Entre los dos nos van a complementar Me acompaña el capitán Cristian Soto Él es piloto de 737 Trabaja en el grupo de acción número 10 Y él fue parte de la gente Que trabajó durante todo el fin de semana Realizando la planificación de este vuelo Y en pantalla apareció La cantidad de pasajeros máximas Que tiene el avión Que son 109 asientos Todos pensamos por qué Nosotros no podemos ocupar los 109 asientos Por un tema de peso Hay que pensar que vamos a cruzar El mar Mediterráneo Necesitamos pistas de alternativa Que no están muy cercanas a alguna Y eso nos obliga a llevar más combustible Y eso limita al avión en peso máximo Y es por eso que nosotros Dejamos limitado el avión a 80 personas Que son las que estamos sacando como máximo Por cada tramo que realizamos Y lamentablemente Confirman víctimas descendientes De chilenos en Israel La verdad es una mala noticia Es impresionante Los relatos de los familiares Que como cuentan todo La verdad que es muy triste Todo lo que está pasando No le importa nada a esta gente Es una sorpresa donde el nieto de chilenos Itay Berdichevsky Junto a su esposa Dar Fueron brutalmente asesinados Parte de su familia en Chile Relata cómo fue el momento En que se enteraron de la noticia Nos enteramos el día domingo En la mañana de acá Que nos avisaron que los habían matado Y después también nos fuimos enterando De otros detalles Como que a los mellizos Que tenían mellizos de nueve meses No los mataron Pero los dejaron botados En un campo en las afueras del kibbutz Precisamente el matrimonio vivía En un kibbutz cercano a la franja de Gaza Que son granjas comunitarias De ciudadanos de Israel Los mellizos fueron encontrados Por el ejército Entre 12 y 14 horas Después del ataque Y obviamente sus condiciones No eran las mejores Pero están bien Están sanos Están bien cuidados Están con sus abuelas Así que recordarán a sus padres Como héroes Probablemente que perdieron la vida Defendiéndolos Porque hubo un reporte Que decía que ellos se pusieron a combatir Dejaron a los niños escondidos En realidad Y se pusieron a combatir Y bueno obviamente Cayeron combatiendo Otra víctima descendiente de chilenos Tomer Schpeter De 37 años Que fue asesinado Mientras entrenaba Con su bicicleta Cerca del kibbutz Mefalzim Tenía una esposa Y dos hijos Quienes se encuentran bien Esta es una de las víctimas fatales Confirmadas por Cancillería Formalmente que se suman Al caso de Noah Glasberg Hija de chilena Eitay Berdichevsky Tenemos que lamentar Tres víctimas Descendientes de chilenos ¿No es cierto? Ya se han indicado Las personas Correspondientes Y estamos También verificando Si hay alguna Otra víctima Durante esta tarde Cancillería confirmó El asesinato De una ciudadana chilena Se trata de una adulta Mayor llamada Gina Pak Gina Tenía 90 años Vivía en el kibbutz Kisufim Y fue uno de los ancianos Muchos ancianos Fueron Primero sacados Le sacaron fotos Videos Y después asesinados Precisamente en el mismo kibbutz Donde habría sido asesinada Gina Pak Desapareció la chilena Loren Garcovich Quien estaría secuestrada Junto a su marido Por ahora Se desconoce su paradero Su hermano relata Cómo se enteró De su desaparición En voz de su padre Él por el hecho De ser bombero Volvió al lugar De los hechos Y se encuentran Con que Loren no estaba Por ningún lado Iván tampoco La casa de ellos Estaba en buenas condiciones Por lo tanto Asumimos todo De que Nosotros somos fuertes Y esperamos Pronto recibir Buenas noticias Para poder compartirlas Con ustedes Esta es la casa Donde Loren vivió Hasta los 7 años En San Felipe Uno de sus tíos La recuerda con cariño Y están preocupados Por su integridad Mi regalona Que es lo que Le hablo puesto aquí Y a saber ahora Que le está pasando Esto Es fome Nunca pensamos Es parte del dolor Que dejó en nuestro país El ataque sorpresa En territorio israelí Que terminó Con descendientes De chilenos fallecidos Y una compatriota Desaparecida De chilenos fallecidos Y una compatriota De chilenos fallecidos De chilenos fallecidos Y una compatriota Desaparecida